Victoria Olivero, Museta Ayuda, el guión dos guiones, el y, ese tiene uno el ego otro, el que elijo es el que experimento, es así. Gracias, si no podrías ampliar la idea. Claro que sí, y me parece que también tengo un video muy amplio, como de tres horas, en uno de los webinarios que te puede ser de utilidad. Pero mientras tanto puedo darte algunas indicaciones. Esto basado en el curso de milagros, por supuesto. Creo que le puse libre albedrío, creo, déjame ver, webinar, ¿dónde lo tengo? Webinar de un curso de milagros, aquí está. Vamos a ver si, pásense también por mi lista, mi playlist en mi canal de YouTube sobre un curso de milagros. Así se llama, webinar de un curso de milagros, ahí van a encontrar muchos, ya está. Busca en YouTube, el guión ya está escrito, webinar, webinar y un curso de milagros. El guión ya está escrito, webinar y un curso de milagros, en tres horas. Además, hablo con mucho detalle sobre eso, querida Vicky, pero lo voy a tratar de resumir. En el curso de milagros, el guión significa las decisiones que puedes tomar para tu libertad del miedo. En un guión se escriben las decisiones. El guión es la expiación. Si no sabes qué decisión tomar, acudes al guión. Si no acudes al guión, improvisas. Lo voy a plantear ahora de esta manera, no como lo planteé en el webinario. Te lo voy a plantear como lo que haríamos en la escritura tradicional sobre lo que significaría un guión. Por ejemplo, en este momento yo estoy improvisando, yo no tengo un guión. Tú me preguntas algo y yo improviso y respondo. Pero en el video o en los videos, por ejemplo, el último que hice de 10 cosas o 10 diferencias entre el budismo y un curso de milagros, ahí tengo un guión. Ahí estoy básicamente siguiendo la pauta que escribí para exponer un tema. El guión son aquellos aspectos que no debes olvidar en el momento que expones algo. En el caso del curso de milagros y el Espíritu Santo, hay un guión de decisiones que no debes olvidar para lograr despejar los obstáculos que te impiden experimentar el amor. Podríamos ver que hay otro guión, que es el del ego, que también tiene decisiones que debes de tomar para alejarte del amor. La diferencia entre el ego y el Espíritu Santo a nivel de guión es el propósito. En el plan o en el guión del ego, el propósito es alejarte del amor colocándote obstáculos o encontrándote más obstáculos. Y en el caso del guión del Espíritu Santo es al revés, despejar los obstáculos que te impiden experimentar el amor. Cuando tomas una decisión del guión del Espíritu Santo, obtienes una experiencia y al mismo tiempo ocurriría con el tema del ego. Así que necesitarías elegir únicamente lo que te conviene para tu propósito. Si tu propósito es la paz, acercarte a la paz, vivir en la paz, tendrás que tomar solamente el guión del Espíritu Santo que, como he dicho, también se conoce como expiación. Además de que el curso pondría al guión del Espíritu Santo como el único que te conviene y en esos términos es el único real. El ego no tiene realmente un guión, sino que más bien improvisa el ego para tratar de mantener el propósito de la culpabilidad en tu mente. ¿Tú cuál quieres tomar? Así que, en términos generales, llamamos guión a lo que realmente da resultados para la paz. Lo que no es una improvisación. Que el ego puede ser bueno improvisando para la culpa. Pero yo no le llamaría, después de reflexionar, guión al del ego. Yo le llamaría improvisación a lo que hace el ego. Improvisa para mantenerte culpable. Improvisa. Pero guión, guión, el del Espíritu Santo porque mantiene coherencia, estrategia y sobre todo que es con resultados inmediatos. Si sigues el guión del Espíritu Santo, te acercas a la paz, vives en el amor y te liberas completamente del miedo. ¿Qué te parece? Ahora, si tú escuchas que un facilitador te dice que el guión cambia, tendrás que hacer tu trabajo, Vicky, y tomar tu propia postura. Yo he escuchado muchas cosas acerca de este aspecto del guión. Muchas. Algunas se contraponen, otras no. Yo he tenido que tomar, he tenido que tomar mi propia postura al respecto. He tenido que hacer mi propio acto reflexivo y llegar a una conclusión. No lo que dice un facilitador. No lo que diga Kenneth Wapnick, que se ha reconocido por ser el mejor de los maestros de un curso de milagros, no representa que yo tenga que aceptar todo lo que él escribió. No representa eso. Yo tengo que hacer mi proceso crítico. No importa que sea un gran facilitador, podría estar equivocado, podría dar su visión o su propia interpretación de lo que él cree que es el guión. Igual, yo te expreso lo que he reflexionado, pero no quiere decir que yo tenga la verdad. Tendrías tú que reflexionar y que llegar a ese punto. Así que, ¿el guión cambia? No lo sé. Yo he concluido que el guión solo es el del Espíritu Santo y ese guión no cambia. Pero el otro facilitador dice que sí. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Pensamos diferente o tal vez pensamos igual, pero lo decimos diferente? ¿Qué decisión vamos a tomar cada uno de nosotros? ¿Y para qué la tomarías de esa forma? Así que, eso es lo que ahora te toca a ti, querida Vicky. ¡Gracias!